hola mi guerreras buen día hoy esto lo estaréis viendo el jueves creo que es el el jueves lo primero que quiero decir que se me pasó ya sabéis que lo grabó los los martes había hay días que no pero cuando lo grabó aquí maquillaje tal lo suelo grabar el mismo día se me pasó saludar a nuestra queridísima guerrera esther y esther como me va como me ha maquillado con el esther por ahora estoy con este rock aquí en la cabeza este rock te quiero saludar y también sirve un besito también te saludo ya que esté nombrado y a todas en general vale a nuestra guerrera lidia que le han operado de los pies de uno le queda otro del juanete de alguna cosa más lidia que te mando desde aquí un besito muy grande cariño mío que te recuperes prontito que sea rapidísimo y nada que es una guerrera y que te hacía mucha ilusión que lo dijera y yo se me pasó el martes ya te lo comunica o por para de whatsapp que lo estarás viendo el jueves pero que mil 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 perdones vale que te mando un beso muy muy fuerte guapísima y nada que deciros que os pareció el vídeo de ayer bien no os gustó el la nave espacial bueno pues nada pues bueno como estaba con esta flor y como es de ley y ahora os lo digo voy a hacer lo mismo con esto y con esto porque como me tira un ratillo para subir el vídeo del martes aunque vosotros esto lo estaría dentro el jueves pero como es martes para mí pues bueno pues me tomó un café lo que se convertía al vídeo y tal y voy a hacer la prueba otra vez en vivo y en directo para mientras hablo de lo que vengo a hablar de mi libro pues veamos si en realidad funciona o no que yo creo que sí yo creo que hemos encontrado un producto banático y nada y me cabe que me maquillo recordar recordar que no me quiere estar mucho porque es que es que salen muchísimo este es el de la de la colección velvet con el que me maquille el martes que para mi martes pero para votar el jueves de los niños estos que salen preciosísimos no tiene número ya lo he mirado ahora me he hecho eso bueno es que lo que os iba diciendo es que esto es que esto aplica que me compartáis que os escribáis que vamos a llegar a los 600 por lo menos a ver si de esos 550 madre mía que me iba a decir que y vaya por 552 cuando yo empecé esto madre mía nadie bien no daba un duro por mí os lo digo en serio yo empecé dije vamos a ver qué tirón el tirón tiene bueno pues ya me lo he dado ya está no todo como se queda y picor y picor bueno vamos a dejarlo así en el estúchito y bueno que eso que suscriba es que me compartáis sobre todo que me compartes que sabéis que es muy muy necesario para las que no tenemos comunidad podernos expresar y podernos comunicar ante allí ante ante todas vosotras pues pues eso pues que no podemos grabar lo que va con lo que vais a ver el vídeo mañana que lo vais a ver pasado por eso se armó estos líos pues vamos a llegar a los mí para que me metan en comunidad y así no hago ningún lío os digo el día exacto ala pues lo que voy a decir bueno os vengo a decir que como siempre algún pajarillo hay no sé en cuanto se van a ir cambiando las colecciones de maquillaje de momento aquí no aquí no aquí en madrid todavía nos queda por lo menos y todo depende de cómo vaya la cosa no sé pero bueno como yo ya me he ido haciendo con varias cositas que ya los he ido enseñando algunas que tenía de hace ya un montón de tiempo que os las he enseñado en algún maquillaje ya es digno de enseñar lo que me he cogido porque hoy vamos a reseñar mercadona lo que me he cogido en mercadona vale pero antes os quiero enseñar lo que yo ya tenía o que hago os enseño primero lo que tenía no sé bueno mira es de esta es de esta colección pero yo creo que la vais a ver mejor porque ya lo he usado es de esta colección que va a estar la única si no me equivoco que no es que no es de color negro es de color así como como dora como doradito y estos son los polvos compactos que como ya veis están usados usa usadísimo porque me porque me chiflan este y para que lo hecho para atrás este es el 02 vale ahí lo tenéis el 02 y eso me lo escogí hace ya un montonazo que ya los habéis visto en algún vídeo cosecho un maquillaje vale para que más o menos os ubique es en lo que yo quiero decir enseñar lo que es más grande esto es lo que me cogí yo creo que me esté que aún no lo he usado con todas vosotras que es el maquillaje que yo pensé que eran otros polvos compactos pues no es el maquillaje así esto supongo yo que será mejor con con esponjita y es que no me acordaba cómo se llamaba y el arte hoy os estoy reflejando mucho con el con el espejo este es el 01 abajo no sé qué viene esperaros si se abre a viene con su esponjita corre correspondiente que yo no las la gente que manía que tiene de tirar está está estas cosas pues yo yo no yo la desinfecto ahora en estos en estos momentos que estamos pero que estas cosas cuando vienen aquí son por algo no sé que luego las podemos usar o no es que yo a lo mejor no las uso pero bueno que ahí están que yo no la pues este es el maquillaje que os enseñe en las últimas compras no me acuerdo que es el 01 vale que yo creo que me va a estar bien este no le hemos usado aún luego os enseñe esto es de lo que os he enseñado último vale los coloretes que son el 01 el 02 y el 03 no hay no no hay más este es el 01 que os lo voy abriendo lo voy abriendo qué es el color rosado este a ver ahí lo ahí lo veis que es precioso 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 os hago un swap 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 ahí lo veis no no estáis viendo nada por qué a ver si lo podéis apreciar aquí es muy muy pero que muy bonito yo os digo en serio ahí lo tenéis no se ve mucho por la cámara pero ahí lo tenéis precioso este es el 01 vale el de color rosita luego el cero tres es este el 02 es este que es otro rosadito pero más clarito más veis os hago donde tengo mis toallitas donde tengo mis toallitas cuando con este dedo que no es así como has salmónado veis es que no no se ve a ver si es más es salmón parece rosa pero luego es que es que tenemos veis veis este es el número uno y el número dos este es más rosa rosa y este es como salmón bueno como no es salmón y el 03 es el marrón citó que vamos a coger otro de otro dedito que sería este ahí lo veis y vamos a echarlo aquí que no vale hasta para con formas chicas porque no con lo precioso a ver si lo podéis apreciar hay este vale precioso bueno pues estos fueron las últimas 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 cosas lo demás ya lo tenía vale y luego esto que enseñar otra cosa que también tenía que lo vais a ver ahora que me cogí hace un montón que veis que estamos usados para maquillajes que es esto que yo lo mezclo y me hago el contorno y me hago todo junto vale pero bueno veis que tienen unas hay el rosa hay para hacerlo con uno más oscuro más claro y más claro pero lo suyo es esto como un tipo colorete los suyo de brochazo y dale y queda muy chulo yo ya lo he probado y queda precioso este ya sabéis que es como los polvos que lo tengo desde hace pero bueno veis poquito a poquito poquito a poquito pues se va haciendo la colección luego también tengo esta base que me encanta que me la cogí un día porque yo creo que a la par que los polvos puede ser que me cogiera las dos cosas ese día pero es que se estoy hablando desde hace un montón de tiempo estaba está está esta base no sé si os he dicho qué número es el este el 01 el bronceador pero creo que nada más no hay no hay nada más que ese no lo sé no lo puedo asegurar al cien por cien pero yo creo que no hay más está 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 base cuando te la hechas te da a la cara como una luminosidad una cara de estas de debe de no sé con de es que no sé cómo expresarme es que no sé la palabra esa es hasta esa es hasta que se está de una o sea de una suavidad de como si tuviera la piel como de terciopelo preciosa o sea me encantó el día que me la hace lo que pasa que yo no la reseñe porque yo no me maquillaba yo no y que la tenía hace un montón si no la hubiera sacado en cualquier vídeo y ésta se llama acción global maquillaje piel firme y esta es la número 02 es que hay otra que tengo que es muy parecida veis este es el tapón que es como los polvos veis es que yo es que me yo es que me y no sé si hay algo más yo ya esta vez he mirado pero os digo la verdad que tampoco viene mucho porque no estaba buena y no bueno pues estar en la que yo tenía y luego también tenía que ya está abierta que lo podéis comprobar aunque esté el plástico está que está no la he probado os lo juro es la natural maquillaje radiante y es el número porque tiene que tener el número claro evidentemente el 01 que lo tenéis ahí de ahí detrás vale el 01 y es esta está en vez de venir así como en este en este formatito viene en este que también me parece súper chule y este también es como la mezcla del de esto está bueno sí bueno como esté por cara os voy a enseñar las dos últimas a adquisiciones adquisiciones bueno pues estas dos ya las tenía con todo lo demás que os estoy enseñando y también tenía desde hace muchísimo que también está abierto y está bien usado es el corrector que esto sí que me lo he ido usando en los maquillajes cuando yo salía maquillada para reseñar las cosas cuando no me atreví a sentarme a maquillarme y ni aún así me cago viva pero bueno pues este sería el corrector vale que es él el 01 por si alguna le interesa yo la verdad que es una colección que me gusta mucho yo ahí lo dejo luego me he cogido las dos bases que vi este es éstas me las cogí en esta compra no en la anterior vale pero no las he reseñado hasta ahora bueno ya sabéis que yo voy reseñando no como muchas según lo que van comprando porque mi canal es muy pequeño pero yo me voy reservando las cosas y bueno quería de momento cuando vaya ahora hacer la compra miraré si hay algún algún producto más de estos y si hay me lo voy a pillar porque la porque la verdad que si van a desaparecer me quiero hacer con todo lo que haya de esta de esta marca que no es que es que no pone marca o sea es de la de los cuadraditos está es que no hay ni más bueno pues esta es la acción global global maquillaje firme que no tiene nada que ver aunque os lo parezca con la que yo tenía veis ésta lleva más letras y ésta lleva menos esta es la que yo os digo que es espectacular ésta no os puedo decir nada porque no lo sé y es el número 4 pues está en la que me hice con ella y ésta que es el color negro totalmente es la de larga duración y es la número 3 número 3 a ver si lo puedes apreciar ahí está vale sabes cómo van cambiando no tiene nada que ver es lo así y esta es la que yo tenía vale que veis que no tiene nada que ver no la que yo tenía es esta la 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 del medio está la que está amplia ver que está con su con su plástico estas serían por si las queréis para curar pero aunque no veis el tapón estas son las que me he cogido bueno me he cogido estas dos de arriba y esta es la que esta es la que tenía yo hay luego se estoy armando esta esta me encanta la del medio porque ya la he usado estas dos no puedo decir nada hasta que no las usemos vale luego ya la que tenía esta que es la natural que no sé si viene de la dosis está que esta es la única diferente que hay las demás es que si no os fijáis mucho hasta el corrector porque porque chico pero es que son prácticos son los son los botes exacto menos esta que es entera negra que yo no la había visto por eso me la cogí no sé si es que ésta estaba nueva no lo sé no tengo ni la menor idea y luego pues ya como se enseñe como os he enseñado los coloretes que nada más que hay estos el 0102 y el 03 que son preciosos hay versión deja verlos y mira qué cosa más bonita son divinos este es el el maquillaje último que sí que os reseñe este no lo he probado luego este es lo que yo os digo que ya está usado que lo que lo veis ahí que es para coger junto por separado sería como como las decidáis y los polvos que me tengo que hacer con otros porque me encantan y no quiero que se me terminen no quiero no quiero no quiero que son estos que son del color de así como doradito y no y no quiero que son el 02 que no se me olvide cuando voy yo luego allí se me va la buena me acorda mucho bueno pues eso son el 02 bueno pues estos son los las nuevas adquisiciones se dice estas vale de de esta colección estas vale las otras como se enseña pero os quería enseñar para recordaros pues que hay más cositas si os queréis coger esto se os interesa los coloretes os interesa el maquillaje se siente esa yo me he ido haciendo poquito a poquito y las últimas bases que vi fueron estas vale y no me di cuenta de coger me bueno me quedan los polvos vamos que no creo que se me acabe esperamos que tampoco me fije mucho luego me cogí porque yo pensé que sí que lo tenía pero no lo tengo lo he buscado por todos los lados el iluminador en el pincel iluminador de toda la vida de dios de de carrefour ay barbie de vídeo no se puede nada de edad está 20 aquí me sale que a refugio ahora estoy haciendo mercadona de mercadona chicas el de siempre el de clas que yo juraría y procuraría que me lo cogí lo mismo cuando no lo busque aparece el perfilado que está metido por algún sitio como tengo que hacer aquí una remesa que no veáis aparecerá bueno pues me he cogido el tono 023 es si ahí lo tenéis bueno no lo veréis muy bien el 0 2 vale porque jamía me tenía yo ganas de tener lo veo usar en alguna compañera y dibujó línea pero y ya os digo por más que mire el otro día digo a ver si en algún venta labios en algún sitio no hay no hay forma y bueno como no me decidí me decidí me costó pero bueno a mi marido dijo bueno venga va si estás ilusión y con mi ilusión vamos tampoco es que voy a poner a tirar juguetes ahora cuando llega a casa pero bueno e como se llama espérate pero por ello para las cejas o esto para las pestañas espérate es que yo creo que me equivocado hallaros que me he equivocado chicas esto es es que lo tenía ahí para el misterio me armó el fijador de cejas brown de joel el de el del medio vale hay tres está el clarito clarito para la rubia 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 este medio y luego uno para la morena castañas y este es el de maybelline de maybelline se llamaba no no sé si me dejara así pues si me deja abrirlo a ver por qué no ni lo he visto y es como un rotulador esto como se hace a vale bueno giras y lo veis mirar es mi tono totalmente vamos total totalmente abama pues yo pensé que era un pincelico bueno como dicen que es tan bueno que no sé que no sé cuánto como son seis euros y pavazos ya está ya está bien que ya me dolieron en el alma bueno pues me lo cogí lo que no pique fue con los labiales porque no me da la gana yo tengo hay imitaciones que bueno chicas si esto no funciona vamos más bueno esas no 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 como se dice no transfieren o sea que no son de la marca maybelline pero bueno vamos a ver que tampoco me importa ya sabéis que yo las marcas esto pues bueno pues lo vi allí dije como que si las fibras como no sé que dijo miramos a la que me maquillo vamos a tener un de mercadona vamos a tener alguno más que ya me iré comprando porque para ir cogiendo cositas luego otra cosita que no me puede faltar que lo sabéis de sobra cada vez que voy es que nada más queda una simple que voy para que me está esperando mujer de dios me estás esperando así que cuando voy siempre 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 cojo una de secado rápido de éstas de esmalte gotas secantes esto ya que desvaría totalmente o sea estoy ya y no sé si estoy ya parece que me pero no estoy bien pero qué parte que estoy para ya pero no bueno si esto para ya las gotas secantes es que no sé ni lo que estoy diciendo ya sé que ya esto esto no estoy estoy saturado luego os dije que no iba a aplicar con él con el neceser verde porque me vino en la bisbos que ya veríais que ya que ya os enseñé en el vídeo de los neceseres que la que no lo haya visto que yo no sé poner esos cartelitos arriba que vaya para el vídeo desde donde los enseño porque me parecía que era pero que va no tiene nada que ver vamos no tiene nada que ver el otro es más cuadraico así que yo lo vi digo que tú no has pensado que esto tiene que ver algo tú te lo llevas vamos más que ni el verde es este verde es verde oscuro pero es un verde menos oscuro que el otro es que no les puedo enseñar creí que lo tenía más a mano pero no no sé por dónde anda bueno pues es así chiquitillo y luego viene como muy bien forradico hay como en verde también con la am de marvic y ya sabéis que este año se han se han inspirado en el mundo de marvi en lo que es necesidades pues nada pues yo encantada de claro como no me los iba a coger si es una colección mía y luego hay el ansia que maravill me subió una foto a lancha caballa quedará intentando un beso y otro para tu mamá maricarmen que te adoro que te quiero es que le habían regalado a mi niña al chiver que de aquí te mando otro beso mi chica que eres guapísima que te quiero un montón no 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 este necesito y me lo manda en fotos vamos como si yo como si ella no supiera que yo el 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 ansia me iba a dar y es que lo vi tan bonito es que yo no sé yo esto no lo había visto en mi mercadona y este error bueno yo se lo dije a este error ya unas cuantas que si lo habían visto ellas es un mercado de hoy en mi mercado una de esto yo no lo he visto seis porque si yo lo veo esto me lo cojo vamos al cien por cien y este error fue y me mandó la foto que sí que te lo que te lo he conseguido bueno pues gracias a este error por haberte molestado cariño mío en haberte ido al mercado nada haberme lo mandado y y que nada hoy en mando apagado vamos a ver ellos cuando un cargo pago pero bueno oye ya se molestó en ir fue a correos y oye es de agradecer que la gente piense en ti pero que no penséis que es que aquí yo pido y aquí me lo regalan que no mujeres que no de que no ojalá pero no 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 ni quiero ni quiero no yo yo me mi mi hada madrina sabe que yo pago y ya más que hoy yo cuando cuando yo lo digo es porque lo quiero y punto y lo pago y ya está me sigue me vale más a lo mejor un bolso con cogérmelo y que me lo manden de fuera pues sí pero si no lo vaya aquí se me antoja chica pues yo es que vamos a hacer está en la vida de una youtuber esta es la vida tan cruel bueno pues es este preciosísimo neceser que me encanta me encanta me encanta me parece una maravilla es el grandecito parece ahí que no pero sí 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 cabe si caben con sillas y los sasas a mí es que me bueno es que me pareció un bolso buenísimo a mí yo no digo que vaya con este bolso por la calle parecería una niña pero oye para no me digáis que para una nochebuena toda arregladita en dorado y en negro porque no porque no esto va para los bolsos o sea que ya sabéis que yo tengo mi destino para bolsos para otro estoy como centrarlo y luego ya estando allí es bueno que este no ni que fue ni que fan y que fan y que fue nada más que había uno y dije ahí pues ya sé que ya que más te da mujer de dios de la marea no de marvi es este que viene pero es que no sé lo que es son como 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 pajarillos que no se define no sé si vosotros ahí en el vídeo cuando lo veáis cuatro minutos llevamos chicas que se me va a cortar bueno de pajarillos un normal hito no tiene más en beige y ya está que se me va a cortar y ya para esto no voy a hacer no voy a grabar más bueno chicas pues que eso que con toda la colección que os he enseñado que espero que os haya interesado algo y si queréis os digo la verdad los coloretes chapo en la base chapo la que yo he probado el maqui los huevos compactos chapo y lo demás lo tenemos que probar así que en los próximos vídeos iremos probando todo lo de las estrejas de maybelline pero que os haya gustado mucho mis neceseres gracias este error y desde aquí lidia un besito nos vemos ya la semana que viene chaito